Lluvias Nos faltan los meses que según los expertos son los de mayores precipitaciones Las cabezas de agua Crecida de ríos e inundaciones son posibles Es por eso que en la Cruz Roja piden estar muy atentos y evitar ciertos riesgos Que pueden deparar situaciones peligrosas para la integridad de las personas Durante esta época de lluvias la Cruz Roja costarricense le recomienda tener precaución cuando visite ríos O algún tipo de laguna donde pueda haber incremento repentino o las conocidas cabezas de agua Asimismo si algún puente donde usted se acerque está rebalsado por la corriente del río Por favor no intentar cruzar esto porque pone en riesgo su vida Ya que el agua que a pesar de que se vea relativamente baja tiene mucha fuerza de rastre Y esto puede provocar una situación en donde pueda poner en peligro para hacer arrosar el vehículo Y poner en peligro su vida y la de su familia Por lo tanto se recomienda e insiste en la necesidad de tener precaución cuando visite ríos Cuando visite pozas y el mar para evitar una tragedia mayor Una crecida del río dejó a una persona fallecida esta semana en la zona de Barú